¿Qué es la verdad histórica? Últimamente, el concepto de verdad histórica ha cambiado radicalmente debido al caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Cualquiera que haya visto dos capítulos de CSI sabe que hay conceptos y teorías, tanto en física como en química, que son inapelables y que no tienen nada que ver con tu preferencia política. Es cierto que la verdad tiene que ver con una cuestión individual, pero tiene que estar apegada y tener congruencia con la realidad, porque si no, no es verdad. Por ejemplo, se nos informa que la inflación ha disminuido como nunca. Esto significaría que vamos bien, pero no. Lo que quiere decir es que los aumentos ahora son de poquito en poquito, pero de todas maneras cada vez te va a alcanzar para menos. Y aunque el secretario de Finanzas, Luis Videgaray, diga que el consumo de las familias mexicanas va creciendo de manera robusta, históricamente cada vez comemos menos y peor. Se nos dice que vamos a empezar un periodo de austeridad. Creo que ya hay muchos que llevamos ya un rato en eso y sabemos que la austeridad quiere decir disminuir o eliminar por completos gastos innecesarios. Como casas enormes y carísimas, viajes con toda tu familia y hasta el perico a todas partes del mundo. Y bueno, claro que sí también, mandar a tus hijos a escuela extranjera para que terminen diciéndole plebe a todos aquellos que los mantienen. La austeridad empieza en un hogar con las cabezas, con los padres. Esto cambia por completo la idea de que tenemos un gobierno que es paternal, es decir, no hay papá gobierno. El papá somos nosotros, el pueblo. Y mantenemos una cantidad de ninis que lo único que hacen es incrementar los gastos sin redituar mínimamente esa inversión. Ahora, la única verdad histórica para los mexicanos es ver que la justicia se ve cada vez más lejos. Que tenemos que vivir para trabajar y no trabajar para vivir. Pero sobre todo, perder la esperanza de que en algún momento realmente se nos hable y se nos diga la verdad. ¡Gracias!